Cuando vi tu sonrisa, supe que estarías junto a mí Juntos por siempre Cuando me acerqué al salir de allá me dijiste que jamás Volverías a amar Él te hizo daño y también te engañó Pero deja mostrarte que ese no soy yo Es difícil volver a confiar Hazlo y te enseñaré a amar Nunca te haré llorar Nunca te dejaré llorar Prefiero morir que vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré fiel Nunca te haré llorar Nunca te dejaré llorar O mejor podrías quererme a mí como yo te quiero a ti Sé que sientes con gran temor Demostra a tus sentimientos El dolor y el sufrimiento marcaron tu corazón Él te hizo daño y también te engañó Pero deja mostrarte que ese no soy yo Es difícil volver a contar Nunca te dejaré llorar Hazlo y te enseñaré a amar Nunca te dejaré llorar Nunca te dejaré llorar Prefiero morir que vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré fiel No te dejaré llorar 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 Nunca te dejaré llorar Nunca te dejaré llorar Nunca te dejaré llorar Te daré mi ser, siempre seré fiel Nunca te haré llorar, nunca te deteniré Te quiero morir y vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré fiel Nunca te haré llorar, nunca te deteniré Te quiero morir y vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré fiel Un crecimiento enorme Muy bien chicos, a línea de jueces Me ha encantado el tema, me ha encantado cómo han sonado Bueno, yo no soy experto señor Pero a mí realmente me conmovió, me tocó, me gustó Hay que escuchar la opinión de nuestro jurado Vamos con Juli, me miren con una cara Juli Nata, por favor Tranquila Juli Estoy tranquila Muy bien Efectivamente ha sido muy placentero escucharlos Nuevamente voy a hablar un asunto de presencia y de actuación Daniel y Johnny Daniel y Johnny Ambos debo de felicitarlos porque tienen una frescura En teatro le llamamos muy orgánicos, muy vivos No se esfuerzan por ser, simplemente están Y con el romance y con toda esta onda Realmente se manejan muy bien Los dos son muy sinceros Realmente los felicito Conectan inmediatamente Los veo y provoca suspirar En un nivel cerca, pero un poquito más bajo Y mejorando está el amigo Cristian Bastante mejor, más sobrio Busca más verdad en ti Conéctate más contigo mismo Cristian Cuidado Es verdad Tiendas un poquito a disforzar Todavía no encuentras la energía correcta en este concurso Te felicito porque sé que la estás buscando Y eso es bueno para el espectáculo Para el show y para el programa Pero ten cuidado Sé más acertado en tus elecciones A diferencia de siempre Mi querido amigo Javier Corrales Esta vez te he sentido endurecido Duro en tu expresión Golpeando incluso No me ha llegado a conectar tu canto Ni tu emoción No ha sido tu mejor día Pero bueno, te tenía que tocar Y dejo al final a Claudia A quien realmente debo felicitar Porque tiene una parada escénica única Sabe dónde colocar su mirada Tiene desparpajo Creo que puedes crecer muchísimo más Pero vas por muy buen camino escénicamente Te felicito de verdad Eso es, muy bien chicos Muy buenos comentarios Creo que hoy día ha sido un día bastante positivo en general Para todos los participantes Diego, di vos Chicos, a ver Cuando se busca en el canto Más de una persona interpretando la canción Lo que se está buscando es ampliar El registro, la tesitura de la canción O de la interpretación Para aprovechar un poco la riqueza Del espectro vocal En el caso de ustedes Tenían una ventaja Porque son cinco voces Y tienen a una mujer ahí Entonces, tienen más o menos Deben haber habido entre tres A cuatro octavas de repente Ahí en el movimiento melódico Sin embargo, creo que no lo han aprovechado Por ejemplo Vi muchas falencias en las partes graves Sobre todo en Javier En tu intento por salir de lo lírico Y hacerte un poquito más pop Empezaste a flanquear, a flanquear Yo te quiero pedir que no salgas de lo lírico Que conserves tu colocación Y de repente Esa colocación Las metas en la onda popular Creo que esa fusión va a gustar bastante Daniel Hermano, ya basta con los adornos Me estás cansando con los adornos Ya te juro que me provoca Quitarme esto y dejarte de escuchar Y quiero poner un reto Quiero que en la siguiente canción que cantes No hagas ningún adorno A ver qué pasa ¿Has escuchado la canción Corre de Jesse y Joy? ¿No te encanta cómo canta Jesse en este caso? No hace ningún adorno Mira lo lindo que logra llegar a tu cabeza Este... Johnny Muy bien con esa modulación Entraste a la modulación Que no es fácil modular Entraste a la modulación Con una improvisación Un solo De maravilla Te felicito Pero en general pues subieron sus falencias Que ya las mencioné Sí, sí, dígame Falta Cristian Falta Cristian No, en general la evaluación es en el grupo Los jurados deciden a quién le dicen y a quién no ¿Quieres hablar en particular de Claudia y de Cristian? ¿Qué faltaron? No, la verdad es que no Ok, perfecto, muy bien Bania Macías Bueno, en mi caso yo disfruté Disfruté de la presentación No conozco mucho de la técnica de canto Pero lo que sí puedo decir es que quiero felicitar a Cristian Porque realmente te vi mucho mejor plantado Te vi con más seguridad Con más peso escénico Y creo que ese es un indicador de que estás mejorando Te estás comprometiendo con ese cambio Y Johnny Me llegaste, me llegaste al corazón Igual Daniel, a mí sí me gustaste Me gustó muchísimo ese dominio que estás teniendo Claudia, igual Javier, no puedo decir lo mismo hoy día A mí me encanta tu voz Pero hoy día creo que no estuviste en tu mejor momento Gracias Muy bien chicos Igual creo que ha sido una estupenda presentación Con altos y bajos Pero han sacado el número y la canción adelante Y creo yo que lo han hecho muy bien